Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras, estamos aqui con este nuevo video trayendote un super juegazo para tu dispositivo móvil, este juegazo tiene por nombre Dirty Revolver, es un juego de disparos de vaqueros en tercera persona donde vas a tener una experiencia completa en el mundo del salvaje oeste, durante tu infancia los hombres de Wesley, dispararon contra todo el pueblo y mataron a tu mamá y hermanos, tu papá herido solo pudo salvarte y dejó la ciudad, te entreno en la montaña durante muchos años y ahora llego el momento de la revancha, algunas de las características de este juego, 4 ciudades diferentes, en diferentes condiciones climáticas, una amplia variedad de atmosferas, es decir vida en el desierto, colinas, nevadas, mesetas verdes, posibilidad de personalizar tu personaje con docenas de atuendos diferentes, cientos de misiones diferentes, armas del salvaje oeste con algunas ventajas, la posibilidad de luchar a caballo o a pie, modo de juego basado en historia que no requiere conexión a internet, disfruta de una acción ininterrumpida con bandidos de la ciudad y el campo, las condiciones climáticas difíciles con diseños y mapas realistas en tercera persona, aquí abajo en la descripción de este video y aquí al final de este video te dejo la imagen, la aplicación, el programa, el juegazo para que te lo descargues totalmente gratis, eso si al finalizar la partida te van a salir algunos anuncios, solo si estas conectado a internet, pero si no estas conectado no hay nunca, no pasa nada, tu sigues disfrutando tu juegazo y podrás disfrutarlo en horas y horas de diversión y a ver quien hace mas puntos con tus amigos, con tu crush, jugando este super juegazo que te traigo en esta ocasión. Y cuéntame, ¿te gusta que te haga un top de varios juegos o un solo juego por video? Dímelo en los comentarios de Leo. Bueno, pues espero que te haya gustado este video, si es así dale amor, dale un super poderoso y un buen like, suscríbete al canal, hagamos mas grande esta comunidad, espero que tengas un excelente día, cuídate mucho, nos vemos, adiós.